Ven, ven señor, no tardes, ven, ven que te esperamos Ven, ven señor, no tardes, ven pronto señor Ven, ven señor, no tardes, ven, ven que te esperamos Ven, ven señor, no tardes, ven pronto señor El mundo muere de frío, el alma perdió el calor Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor Ven, ven señor, no tardes, ven, ven que te esperamos Ven, ven señor, no tardes, ven pronto señor Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve Buscando va una esperanza, buscando señor tu fe Ven, ven señor, no tardes, ven, ven que te esperamos Ven, ven señor, no tardes, ven pronto señor Ven, ven señor, no tardes, ven, ven que te esperamos